Acercándose el peligro que me llame Para llorar es el tiempo ahora Haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores crecer ¡Feliz! Acercándose tu destino en ella Te verás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo En el cielo Tu verás una luz Y la fuerza Sembrarán en ti Baila niño Hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Y seremos Y la fuerza Un beso Y la fuerza Un beso El poder nuestro Un beso Un beso En el cielo Varás Un beso Un beso Un beso Un beso Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Ven a niña hoy, sin temor, el poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pegasos, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sincería, jóvenes guerreros Sincería, siempre lucharán Sincería, unidos por su fuerza Sincería y Pegasus Hasta el final Con la convicción Aún de lo que no se ve Con la fe, la certeza Lo que esperas llegará En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Su luz te hará vivir Pegasos, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sincería, jóvenes guerreros Sincería, siempre brillarán Sincería, unidos por su fuerza Sincería y Pegasus Hasta el final Pegasus, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sincería, jóvenes guerreros Sincería, siempre brillarán Sincería, unidos por sus fuerzas Sincería, mi Pegasus Es el final Pegasus, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sincería, jóvenes guerreros